bueno muy buenas muy buenas tardes a todos y por supuesto muchísimas gracias por asistir a este evento en el que vamos a presentar un éxito en el que hemos tenido que hemos tenido con la empresa de exxon en lo que sería la adopción del modelo de box mi nombre es josé manuel moreno yo pertenezco al centro experto de debos aquí en este sistema y he tenido la suerte de formar parte de este proyecto vale a un poco a nivel referente a nivel tecnológico dentro de dentro del mismo vale está aquí conmigo también rubén pérez que es el responsable del centro de excelencia de arquitectura en exxon y que me gustaría que bueno el que se nos presente ahora que siempre siempre lo hace muy bien vale nos da un una pincelada sin un poco por encima de lo que es eso sí bueno pues justamente encantado muchas gracias por la oportunidad rubén pérez hoy pues trabajo en el centro de excelencia de arquitectura de exxon y principalmente en lo que hacemos es definir arquitecturas y las tecnologías que van a llevarnos hacia el futuro dentro de la compañía exxon pues es una empresa dedica principalmente a la logística no de productos líquidos no de graneles líquidos en transporte almacenaje puesta a disposición para nuestros clientes es la primera entre la primera la segunda empresa a nivel europeo y pues dentro de las siete más grandes empresas de esta de este sector a nivel a nivel mundial vale y por poner un poco en contexto rubén a los oyentes cuéntanos un poco cómo se encontraba eso porque es importante destacar que llevamos ya casi casi dos años trabajando con ustedes trabajando en conjunto pero vamos a intentar sentar el estado en el que en el que nos encontrábamos hace dos años a nivel de compañía perfecto bueno es fácil entenderlo porque bueno exxon en sí misma es una compañía que tiene prácticamente 100 años vale de existencia es una compañía pues que ha crecido ha evolucionado y pues un momento ha terminado pues hace unos años y medio una cosa así comenzamos pues uno de los retos que quería posicionarnos pues en la parte más moderna de la tecnología en sí mismo cuando digo es una empresa clásica pues en principio no es una empresa clásica en el sentido negativo al revés hemos apostado muy fuertemente por la tecnología por automatización de hecho creo que probablemente seamos unas empresas tecnológicamente más avanzadas dentro de nuestro sector me refería clásica pues por la forma de desarrollar software que teníamos porque era pues principalmente todo en preem pues con automatizaciones más menos trabajadas lo que nos permitían de alguna manera cubrir parte del ciclo de vida del software hasta la puesta en producción pero ni mucho menos con arquitecturas modernas cuando digo modernas pues más basadas en microservicios y obviamente pues con un viaje todavía en ciernes para iniciar hacia 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 la cloud y es cuando empezamos estandadura así nos encontrábamos y bueno pues fue el punto de partida y la verdad es que pues ha sido un proyecto muy muy interesante vale pues si queréis vamos a ver un poco cómo cómo planteamos lo que sería este modelo de adopción este ciclo vamos a utilizar la palabra ciclo de vida nunca nos viene como anillo al dedo para para esta presentación vale en el que pues bueno un poco con con este cliente con conexión con rubén lo que intentamos hacer es definir digamos como una especie de una iteración en la que íbamos a ir evolucionando en este en este modelo de madurez o en este nivel de filosofía de box que íbamos a intentar implantar dentro de eso vale como punto de partida pues básicamente nos sentamos e intentamos establecer un poco cuáles serían nuestros nuestros grandes hitos vale para intentar llegar a planificar cuáles son los objetivos que queríamos conseguir con con conexión vale y una vez que teníamos claras las ideas pues lo que intentamos ver es un poco el modelo el lo que nosotros llamamos como el modelo el as is vale es decir la situación en la que se encuentra eso a nivel de de box se suele establecer pues no sé como una valoración una especie de un nivel de mal de madurez dentro de la compañía y es interesante esto porque eso es lo que nos va a marcar el roadmap o cuáles serían los pasos para el para el modelo lo que llamamos el modelo tuviera hacia dónde vamos vale la idea de todo esto es sentar una una serie de pasos con una serie de iteraciones en las que vamos a ir definiendo a uno de los objetivos que nos estamos marcando para para la adopción del modelo de box y como como objetivo de todo esto pues lo que nosotros intentamos plantar es un cierre completo que nosotros aquí en eso lo hemos llamado como un primer cierre de arquitectura o arquitectura 1.0 en el que hemos conseguido pues intentar focalizar de el punto de partida que traíamos con todos los objetivos que queríamos cumplir vale intentar cerrar una versión de la arquitectura y sobre todo de la filosofía de devo que tenemos que cumplir dentro de excel de exxon para llegar a este objetivo vale si ahí se me permite eso al comentar el ciclo de box completo es un ciclo que comentaremos un poquito más adelante que es un no termina no siempre se pueden hacer más cosas se puede mejorar en todos los sentidos y demás no es correcto o sea lo que estuvimos buscando fuese 1.0 esa vuelta completa de la niscata de devops para tener pues ese cierre ese 1.0 liberado pero en sí tampoco teníamos capacidad no de esperarnos un año para poder liberar esa versión 1.0 entonces lo que hemos hecho ha sido un proceso muy iterativo un proceso en el que prácticamente en todos los sprints más o menos que hemos llevado que eran de unas tres semanas cada uno hemos liberado cada uno de los trozos necesarios y eso es lo que nos ha permitido dentro de exxon es por un lado obviamente no esperar un año a poder disponer de toda esta tecnología de todo este ciclo de vida que os vamos a contar sino también hacer que nuestros equipos de desarrollo pues puedan empezar a trabajar desde prácticamente el primer momento con partes más manuales con partes menos automatizadas con partes menos definidas con partes que luego a posteriori que hemos tenido que que volver atrás y reconstruir o refactorizar no para ir adaptándola según iba evolucionando no toda esta estos pasos a pasos que hemos ido dando no pero yo creo que ha sido el acercamiento más más correcto no el crecer de forma constante de forma muy iterativa aportando insisto valor prácticamente mensual y permitiendo además que la empresa no se pare o sea que la gente pueda trabajar que pueda seguir generando software y sea generando y explicando software perfecto bueno y si queréis pasamos un poco a lo que diga el grueso de todo esto que es lo que hemos lo que hemos llegado a conseguir vale hemos intentado representar y quiero remarcar que no están todas las tecnologías que estamos utilizando ni mucho menos pero si las que las que consideramos más interesantes vale todas las todas estas que aparecen aquí representadas consideramos que son las que más han marcado el cambio el cambio de proceso por así decirlo vale es decir partiendo de todo lo que tiene que ver con la orquestación con la gestión del cambio de service now que aquí si quieres rubén si nos puedes dar un tú un poquillo más de detalle de cómo utilizáis estas herramientas dentro de eso sí bueno aquí resaltar también lo que has comentado que devops y la implantación de devops no es implantar exclusivamente herramientas no es simplemente instrumentalizar un ciclo de vida en sí mismo sino pues una cultura no es una forma de trabajar una una forma de llevar el entuen de desarrollo del software hasta su puesta en producción pero disculpad partiendo incluso desde desde la concepción y en nuestro caso dentro de ex room todo el ciclo de vida del software en general de los artefactos que tenemos dentro de la corporación parten o están instrumentados desde la herramienta de service now donde nacen las ideas nacen las demandas que tenemos y se convierten realmente en proyectos que pues en muchos casos son proyectos de software que terminan desplegándose de nuevo en producción y que generan incidencias o que necesitan una serie de monitorizaciones y demás no hay la herramienta en este caso que nos permite a instrumentalizar esa parte de gestión no global del ciclo de vida es en este caso service no hay pues ha tomado obviamente un papel bastante relevante pues toda la integración de todos los puntos en cada uno de los puntos del ciclo de vida en el que tenía importancia no desde pues el inicio no de los proyectos como comentabas hasta la puesta producción de esos proyectos de esos artefactos en los que pues en nuestro caso lo que hacemos es una gestión del cambio y una gestión de la configuración completa en la que pues aparece un activo nuevo y hay que darlo de alta y que validarlo hay que aprobarlo no y además aparte de que monitorizarlo y hay que pues tener feedback continuo de no y prevenir cualquier tipo de problemas y aquí es muy interesante confirmar comentar también rubén lo hablábamos nosotros muchas veces que ex room sobre todo no es una empresa que se dedica a la parte de desarrollo de software vale eso no no desarrolla y con lo cual este modelo que se ha adoptado pues aporta ciertas ventajas de cara a los distintos proveedores que vienen a desarrollar software dentro dentro de eso no correctísimo es así de hecho nosotros no somos una empresa de software como bien dices somos una empresa industrial una empresa logística no nos dedicamos nuestro negocio es el transporte el almacenamiento el movimiento de productos líquidos no el software lo que tiene que acompañar realmente a ese negocio no y en este caso pues lo que hacemos es principalmente ayudarnos no de proveedores para para desarrollar ese software eso tiene una circunstancia que nos exige de alguna manera pues cierto control por un lado de qué se está haciendo cómo se está haciendo y con qué calidad se está haciendo no y por otro lado también pues nos exige también dar una serie de directrices pues para que todos los proyectos todas las piezas que utilizamos y demás se enmarquen dentro de de un mismo marco valga la redundancia que nos permite luego a nosotros pues gestionarlo gobernarlo operarlo no en sí mismo y obviamente lo que tiene que ver con el ciclo de vida de bops desde el inicio desde la codificación hasta el despliegue articulado de la manera en que lo hemos hecho pues obviamente nos aporta una gran ventaja a exxon en este caso desde el código quiero decir porque lo que partimos en un inicio fue de la definición de lo que iban a ser las los ecosistemas de desarrollo en sí mismos vale nuestro caso habíamos apostado muy fuertemente por las arquitecturas de microservicios por un lado pero obviamente también tenemos capas de presentación no tenemos capas de aplicación no que ponemos a disposición de nuestros usuarios en particular los ecosistemas para desarrollo de aplicaciones en web y aplicaciones también para frameworks de movilidad que nos permitan también desplegar en dispositivos que utilizamos por ejemplo en campo no entonces ahí lo que hicimos fue justamente pues partir no de esa generación del marco del marco tecnológico en el sentido desarrollo del software no y ahí pues lo que hemos hecho principalmente es definir una serie de componentes que permitan a los desarrolladores en un momento terminado dedicarse exclusivamente a aportar valor no a escribir la línea de código que le que da valor al negocio no la línea de código pues por ejemplo que genera la traza o la línea de código que de alguna manera asegura la seguridad no de de la aplicación en sí misma todo eso ya está cubierto nuestros marcos vale y el resto es lo que tiene que aportar en este caso el desarrollador es muy importante esa parte de decir en todo este ecosistema porque nos hagamos una idea al final una empresa que viene a desarrollar una nueva aplicación un nuevo software un nuevo servicio microservicio lo que sea digamos que el ecosistema el ecosistema se lo encuentran ya todo montado todo aprovisionado todo sigue la filosofía que hemos definido con aquí con el cliente es decir aquí veis una serie de herramientas en las que siguiendo una filosofía por ejemplo de jit flow nosotros ya tenemos preestablecido para esta para estos equipos cuáles son las ramas que tienen que utilizar en el repositorio como tenemos que ir promocionando el código entre los distintos entornos todo esto orquestado por distintos cobernet pipeline etcétera 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 incluso por ejemplo la parte de aprovisionamiento de infraestructura vale el todo todo lo que tiene que ver con la parte de terraform infraestructura como código que tenemos respaldada en nuestros repositorios y que tenemos automatizada vale cuando hablamos de microservicios tenemos que acordarnos siempre de que toda la infraestructura que hay por detrás de esos microservicios también está muy atomizada y ganamos mucha agilidad en este sentido todo está prácticamente nosotros utilizamos la palabra terraformado tenemos nuestro modulito definido y nos nos es muy ágil muy ágil aprovisionar todos los recursos todos todos los recursos que son necesarios para para el desarrollo de los distintos proyectos vale si hay los pilares de todo esto es software obviamente el código es software que se convierte en artefactos ejecutables en este caso contenerizados desplegados en orquestadores como el lecuer net es no que nos permite esa agilidad que estás comentando y luego todo que tiene que ver con la infraestructura como código no que como bien comentas es el terraformado que hemos hecho de todo esto si me permites aquí yo creo que la ejemplificación y dado que tampoco tenemos mucho tiempo la ejemplificación que podamos dar de lo que se ha conseguido no y que puede ser la forma más obvia de ver todo esto os la puedo contar directamente en lo que significa pues un proyecto no dentro de de un equipo que se incorpora dentro de la compañía a hacernos un desarrollo vale en principio lo que se encuentra pues es con una capacidad por nuestra parte de generar toda la infraestructura de todos los recursos y aprovisionarse los de forma automática lo que denominamos el onboarding del proyecto no es un onboarding no sólo te provisiona a todos los recursos que va a necesitar a lo largo de todo el ciclo de vida el artefacto en sí mismo vale así como pues el andamiaje no del código de la parte de los componentes que van a necesitar para ponerse a trabajar no intentando darle valor no lo que he comentado antes de intentar que los equipos de desarrollo se dediquen a aportar valor al negocio no aportará valor a tecnología en sí mismo este equipo que se encuentra con todo esto pues lo que hace es principalmente pues escribir su código y prácticamente la articulación completa se hace de forma mágica y en este caso pues el protagonismo de los devops en particular aquí josé manuel te lo agradezco infinitamente pues ha sido justamente hacer que eso a partir de ese momento sea completamente transparente tú picas tu línea de código y esa línea de código en simplemente por el ciclo de vida por el propio git flow por los pipeline que se han automatizado que permiten coger ese código compilarlo desplegarlo ponerlo a disposición monitorizarlo etcétera etcétera permite además que ese código además se promocione en los distintos entornos que vaya pasando las pruebas que se necesitan que se vaya mirando la calidad que tiene que tener antes de pasar a cualquier otro sitio la integración que estábamos comentando con service now antes de poder subir a producción y lo más importante también para cerrar la leniscata no que es ese software que ya está operativo en un momento determinado tiene que ser observable no tenemos que ser capaces de monitorizarlo tenemos que ser capaces de generar esas incidencias que tienen que ser atendidas no tenemos que tener un feedback continuo de cómo está rindiendo en cualquier momento no y si os fijáis de todo lo que comentado al final el valor está en que los equipos que se han puesto a desarrollar son capaces y toman protagonismo en todo el ciclo hasta la puesta en producción participan de hecho en la propia puesta en producción porque realmente todo lo que necesitan para para poder hacer su trabajo y hacer que el equipo sea un entuen no como las filosofías de de bosque indican no lo tengan toda disposición desde el primer momento de los mordín hasta pues cinco años después en el que sobre está operando y aparece una incidencia y alguien tiene que atenderla así que yo creo que es esta ilustración en la que nos permite ver la magia de todo esto bueno y como proceso evolutivo vale porque siempre que hablamos de debo estamos hablando de evolución constante aquí es importante remarcar pues la evolución que hemos conseguido en lo que nosotros hemos llamado como esta primera iteración o esta versión 1.0 de de nuestra arquitectura y de filosofía de box en la que hemos intentado cubrir pues prácticamente todas las necesidades a parte de las propias necesidades que encontrábamos en exo los puntos que consideramos que debería de cumplir cualquier arquitectura que siga toda la filosofía de debo vale todo lo que tiene que ver con código queda respaldado en el repositorio está completamente trazado todo se intenta automatizar lo máximo posible la automatización de los test súper importante para toda esta parte vale como ya comentábamos la orquestación de todo el proceso que para el usuario es es bastante transparente bastante transparente en el sentido de que para ellos simplemente es una subida de código al repositorio y lo único que tienen que hacer es esperar un proceso en el que ellos se van a encontrar su código desplegado ya sobre los distintos entones vale y todo lo que ellos conlleva por supuesto vale porque como ya decíamos es decir exolum no es no es una empresa que desarrolle código ellos lo que no quieren es tener que gestionar y mantener ese código sino tener las herramientas para poder hacer esto correcto es así bueno aquí como se puede observar vamos son muchas cosas no las que hay que tener en cuenta para que todo esto como tal comentas funcione y yo creo que remarcar lo que estás diciendo no que esto no es un proceso que haya terminado es un proceso que tiene que seguir en la propia filosofía de box pues es incremental en el sentido de mejora continua no si quieres buscar si me permitís la la tercera vía no del de box al final necesitas una empresa que sea capaz de innovar en todo momento que tenga completamente optimizado todo el ciclo de vida del software hasta el máximo esplendor y eso pues implica que pues todavía nos queda mucho por hacer no y que seguiremos creciendo en ese sentido ahí no sé si quieres resaltar tú pues cosas que todavía no tenemos pero que seguro que tendremos en breve no sí 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 por supuesto ahí y nosotros como digamos como primera iteración hemos ido a lo que se considera muy muy básico que no quiere decir que sea poco lo que lo que hemos hecho ya ya lo estáis viendo pero luego hay grandes grandes iniciativas que estamos llevando a cabo ahora mismo vale estamos a grandes rasgos por ejemplo hablar de depsecops depsecops es un mundo bastante bastante completo en cuanto a tecnologías y en cuanto a opciones y sobre todo puntos en los que se debe de atacar la seguridad dentro del ciclo de vida del desarrollo del software vale es una iniciativa que tenemos ahora mismo abierta y que tenemos que llevamos en curso otra iniciativa bastante interesante es todo lo que tiene que ver con el mundo de gtops vale todo lo que tenga que ver con la parte de infraestructura configuración de los distintos entornos que quede respaldado en algún sitio vale y si se puede automatizar por supuesto eso queda utilizado también otras iniciativas que tenemos en curso pues la parte de testing siempre sabemos que por mucho que testemos las aplicaciones siempre vamos a encontrar algún fallito pues todo lo que podamos complementar esa cartera o ese portfolio de tanto de test como de herramientas para probar nuestras aplicaciones nuestros servicios nuestras app y todo siempre viene bien en la parte del ciclo de vida de nuestro software hay otros puntos que tenemos que tenemos también pendientes que son por ejemplo las distintas estrategias de despliegue vale no todos los proyectos tienen por qué seguir la misma filosofía el mismo ciclo de vida y tenemos otras iniciativas también muy muy interesantes que tienen que ver con la parte de machine learning y mlox que no sé de ahí rubén si nos quiere si nos quiere dar alguna pinceladita más si bueno en este caso es por la propia exolum y nuestra naturaleza estamos apostando muy fuertemente por la digitalización en esa parte de la digitalización pues lo que tiene que ver con la analítica avanzada todo lo que tiene que ver con la aplicación de machine learning técnicas avanzadas de de analítica pues se ha tomado un protagonismo muy alto en los dos últimos años no en este caso pues lo que estamos intentando también ahí es imprimir no esta filosofía de devox dentro del mundo de la digitalización en particular pues lo que se denomina el ml ops no que es hacer exactamente lo mismo que tenemos en la parte del software más de toda la vida no adaptado no al ciclo de vida a un proyecto de de machine learning que tiene sus particularidades es en sí mismo un poco distinto de lo que podría ser un ciclo de vida normal del software no y creemos que esa apuesta no por la aplicación no de estas técnicas esta cultura de mejora continua no de automatización etcétera es fundamental entonces ahí estamos ahí muy volcados en la parte de meliopsi perdona chicos pero tenemos que ir acabando vale vale sí sí pues perfecto simplemente por si queréis y lo podemos ver aquí como un poco cierre o conclusiones o comentaban algunos compañeros como moraleja de todo esto por si quieres hacer un resumen rubén no sé pues como cuéntanos un poco cómo cómo ha cambiado en la forma de trabajar en exolum después de esta adopción del modelo de devox bueno como comentaba antes ahora somos capaces de pues lanzarnos prácticamente cualquier iniciativa de tecnología en cualquier ecosistema de los que tenemos definidos y tener una traza y una automatización completas de la concepción no hasta la puesta la puesta en producción no y además todo comedido y todo articulado no a través de lo que denominamos el proyecto en el que queda tanto el código como todo lo que ha sucedido con ese código a lo largo de todo su ciclo de vida como la documentación del mismo incluso pues el propio back luego los requerimientos del proyecto no es yo creo que un lazo completo de todo lo que necesita el software de esta en esta década en la que en la que vivimos ahora perfecto bueno pues por nuestra parte poco más que contar del proyecto vale quiero dar las gracias a por supuesto a rubén por por la asistencia y la colaboración en esta en esta ponencia por supuesto por el vino que hemos andado hemos andado todos juntos en el proyecto y lo que nos queda todavía por andar y a los asistentes vale asistentes a la ponencia y yo mi parte ya simplemente abrimos la ronda de preguntas para que todo el que quiera preguntar estamos aquí para responder bueno pues a ver preguntitas que nos están entrando aquí por el chat me preguntan en primer lugar que de qué número de proyectos o de aplicaciones estamos hablando bueno depende de lo que entendamos por proyectos o aplicaciones pero vamos si pensamos en artefactos o sea que cumplan todo el ciclo de vida que estamos hablando desde el principio hasta que se despliega en producción pues probablemente estemos alrededor del entorno de 350 tanto microservicios con aplicaciones aplicaciones móviles y más o también algunos componentes que tenemos de la propia arquitectura de gran soporte unos 350 bueno y otra preguntita que nos entra también vale hasta qué punto merece la pena un nivel de automatización tan alto como pensa el esfuerzo y la inversión que se ha realizado bueno es una es una buena pregunta en mi opinión sí en mi opinión si me baso principalmente en principios no en todo lo que tiene que ver con integración continua pero la clásica la de toda la vida no principio slim de quitar desperdicio no en el propio de box en sí mismo habla de eso en un proceso continuo en el que estés aportando siempre valor entonces automatizar en sí mismo pues la rápida y clara es que te quita errores y tiempo que tienen que invertir pues personas no hacer algo que no está automatizado y obviamente pues te cuesta hacerlo te cuesta te cuesta esa automatización pero el retorno a la inversión es claro o sea que una persona esté dedicada a aportar directamente a valor y no a tareas recursivas tareas que simplemente pues consisten en compilar desplegar probar etcétera etcétera cuanto más te quites de eso pues obviamente el retorno de inversión es claro no me digo que este mundo y estas culturas devops y ya él en general y demás van en esa línea y creo que la base del pensamiento está justamente en eso no en el aporte de valor y el aporte de valor es centrar en automatizar las cosas que realmente no no tienes por qué estar haciendo perfecto pues mira otra que nos preguntan por aquí la aplicación bueno la aplicación de devop tiene que se refieren al portal está todo lo que sería la plataforma de integración está limitada a nuevos proyectos o aplica también antiguos y si aplica a los ojos a los proyectos antiguos como como hemos como lo hemos implementado como hemos desplegado eso esos proyectos vale bueno aquí nosotros tuvimos entre comillas suerte porque trabajamos sobre un film de una arquitectura nueva una arquitectura de microservicios que no habíamos iniciado dentro de la casa antes y por lo tanto pues toda esa arquitectura y todo el ciclo de vida devops asociadas a arquitectura iba directa o sea fue fácil en esa parte pero obviamente lo que tenemos es un montón de aplicaciones legacy que pues también han tenido que entrar en esto entonces lo que hicimos fue hacer esa cáscara de modernización a esas aplicaciones legacy lo que llamamos a migración global de de long premise que nos permitía coger código legacy y desplegarlo en esta nueva arquitectura no hay además no sólo desplegarlo sino obviamente que que corra o no que vaya pasando por todas las etapas de lo que es el ciclo de vida devops el legacy existe está ahí hay que hay que seguir con él siempre claro vale creo que nos entra en los últimos segundos otra que hay por aquí que nos dice que cuánto tardasteis en hacer el primer despliegue de algún componente en esta arquitectura pues bueno como habíamos comentado esto fue muy muy iterativo y la idea era poder sacar cosas cuanto antes no entonces también depende porque el proyecto fueron muchos muchos hilos no y dependía mucho del tipo de artefacto en sí mismo pero por ejemplo poniendo el mismo ejemplo de antes no de cuánto nos ha costado subir un legacy no pues estábamos hablando de más o menos las cáscaras las montamos en tres cuatro semanas un sprint y medio y en el segundo sprint ya podríamos desplegar aplicaciones legacy en kubernetes que yo creo que son timings bastante bastante potentes depende también de qué tipo de componente estamos hablando de más pues tardamos un poquito más menos pero siempre estamos intentando buscar eso que en sprint dos sprints consiguiéramos tener algo algo que pudiera subir a oa producción o por lo menos que pudiera subir un entorno en el que se puede estar trabajando vale pues creo que nos hemos comido ya todo el tiempo una vez más quiero agradecer a todos los oyentes a esta ponencia por supuesto habernos aguantado aquí este ratito a ti rubén por este charla tan buena sobre el proyecto que nos ha dado y esperamos vernos por aquí el año que viene todo muchas gracias muchas gracias gracias gracias